George va a llenar la tetera de agua. Hay una araña en el lavabo. George quiere que la araña sea su amiga. A George le gusta la araña. A la araña le gusta George. A Peppa le encanta jugar a las meriendas. George, ¿qué estás haciendo? Hola, patas flacas. George acuesta la araña en la camita. A dormir. Mi.